hola bienvenidos sean a mi canal tarot místico en esta ocasión les traemos los números de la suerte para todos los signos en este mes de junio año 2020 les deseo la mejor de la suerte vamos a comenzar con estricto orden astrológico de aries hasta finalizar con piscis antes de comenzar a darle los números de la suerte les quiero invitar a que se suscriban a mi canal aquí en youtube tarot místico solamente tienen que darle clic donde dice suscribirse y también darle clic en la campanita de notificaciones y activar las notificaciones esto para que con la finalidad de que cada vez que estemos subiendo vídeos nuevos y contenido que a ustedes les gusta puedan recibir un mensaje y no perderse ninguno de esos vídeos con toda esa información que es de su gusto entonces pues bueno vamos a comenzar a ver los números de la suerte de aries también quiero comentarles amigos que les voy a dar el número extra con el dado mágico correcto vamos a comenzar con aries ok aries tus números de la suerte son 54 9 44 8 24 6 45 9 39 3 y el 5 el día de mayor suerte en junio será para ti el 9 de junio vamos a ver el número extra de la suerte perfecto es el número 22 muchísima suerte aries vamos a continuar con tauro ok tauro para ti los números de la suerte son el 13 4 21 el 11 el 17 el 46 y el 1 y tu número extra de la suerte es el 47 continuamos con Géminis ok tus números de la suerte son el 57 el 3 el 41 el 5 el 9 el 75 nuevamente el 3 el 19 el 56 y el 2 el día de mayor suerte para ti será el 3 de junio y tu número extra de la suerte es el 44 el 44 continuamos con cáncer ok cáncer ok cáncer los números de la suerte para ti son el 10 el 69 el 6 el 22 el 51 el 6 el 71 el 8 el 58 y el 4 el día de mayor suerte para ti será el 6 de junio y tu número extra de la suerte es el 8 perfecto continuamos con Leo vamos a ver Leo cuál es tu número tus números de la suerte tus números de la suerte son el 32 el 5 el 78 el 6 el 18 el 33 el 6 el 66 nuevamente el 3 el 64 y el 1 el día de mayor suerte para ti será el 6 de junio correcto y tu número extra de la suerte es el 53 vamos con Virgo Virgo vamos a ver tus números de la suerte ok son el 38 el 2 el 53 el 8 el 59 el 5 el 43 el 7 el 72 el 9 el 50 y el 5 el día de mayor suerte para ti será el 5 de junio y tu número extra de la suerte es el 39 vamos a continuar con Libra ok Libra tus números son el 37 el 1 nuevamente el 1 el 70 el 7 el 14 el 40 el 4 el 27 y el 9 el día de mayor suerte para ti será el 1 de junio es el número extra para ti el 58 continuamos con Scorpio o Scorpión ok tus números de la suerte son el 47 el 2 el 7 el 68 el 5 el 63 el 9 el 23 el 5 el 67 y el 4 el día de mayor suerte para ti será el 5 de junio y tu número extra de la suerte es el 46 continuamos con Sagitario 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 los números de la suerte para ti son el 12 el 29 el 2 el 16 el 73 el 1 el 31 el 4 el 6 y tu número extra de la suerte es el 16 y tu número extra de la suerte es el 16 continuamos con Capricornio 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 tus números de la suerte son el 8 el 28 el 1 el 15 el 30 el 3 el 65 el 2 el 61 y el 7 vamos a ver qué número extra de la suerte es el 49 continuamos con Acuario Ok Acuario Acuario los números para ti son el 60 el 6 el 48 el 3 el 34 el 7 el 55 el 1 el 74 el 2 el 76 y el 4 vamos a ver tu número extra de la suerte que es el 42 y vamos a finalizar con nuestros amigos de Pisces Pisces vamos a ver ok sus números son el 2 el 36 el 9 el 62 el 8 el 26 el 8 el 3 el 49 y el 4 el día de mayor suerte para ti será el 8 de junio Pisces y tu número extra de la suerte es el número 8 vuelve a salir por tercera ocasión el 8 lo cual quiere decir que el 8 va a regir por completo para Pisces en el mes de junio el 8 utilízalo para todo estos números amigos que les di los pueden utilizar en todos los aspectos de su vida por ejemplo para en los números que les di ese día pedir empleo ese día buscar trabajo o incluso jugar a la lotería al casino existen en algunos países lugares donde se juega la lotería por internet yo sé que por la contingencia y que muchas personas están en sus casas algunas loterías de forma física no existen sin embargo para las personas que pueden acceder a las loterías que están por internet pueden utilizar todos estos números y también pueden utilizarlos para su propio beneficio en todos los aspectos de su vida como les decía en los días que les estoy indicando los números que les estoy indicando pueden utilizarlos para pedir empleo para pedir aumento de empleo o para cualquier cosa para ir con el médico para no sé buscar apoyo de una persona pedir prestado en el banco o cualquier aspecto de la vida que a ustedes les interese pueden utilizar estos números son para todos los signos correcto amigos y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo si les gustó el vídeo regalen un like suscríbanse al canal si es que aún no lo hacen activen las campanitas de notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que estemos subiendo vídeo nuevo y pues bueno yo me despido y los veo hasta el siguiente vídeo gracias bendiciones infinitas para todos